El día de ayer las partes se pusieron de acuerdo, firmaron un borrador de convenio, mañana los trabajadores tienen su asamblea allá en Paso de los Toros, en el predio, y bueno, se supone que habrá una ratificación, que también ese es otro tema importante porque resuelve un foco de conflicto que ciertamente nos tenía preocupados también. Gracias.